Estas rece fueron robadas en una finca en el corregimiento La Fortuna y posteriormente recuperadas en un predio en el corregimiento El Centro. El ganado, según información de las autoridades, fue trasladado en dos camiones luego de que los dos sujetos detenidos en el hecho, al parecer, amarraran al capataz de la finca y dispusieran de las reces. El ganado recuperado tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos y, según las autoridades, los detenidos estarían involucrados en una red de robo y tráfico de ganado que opera en esta zona de la región. En este video grabado por hombres del Ejército se ve el momento en el que las autoridades hacen la entrega del ganado a su dueño, quien agradece la oportuna acción de las autoridades. Gracias a mi Ejército de Colombia, a mi Policía de Colombia, por estas grandes labores que se hacen en unión con el pueblo, con el gremio ganadero, con el gremio campesino. Verdaderamente tenemos que creer en ellos y confiar y no dudar en hacer una llamada oportuna para que demos estos resultados, el cual debe de ser oportuno en el mayor y en el mejor instante. De 39 reces que se robaron, las autoridades solo han recuperado 34.